Aja, 2, 0, 1, 5, JDJ, Eleven, Oviedo es la ciudad cabrón, yo, aja, traemos el palo que te guste, hijoputa, sí, sí, una balada suave. ¿Y qué sabrás tú lo que he pasado yo? Lo que ha pasado el de tu lado, el que se equivocó, el que tropieza cuatro veces porque no aprendió, el que se bebe cuatro copas, las penas ahogó, el único juez que conozco es el cronómetro, ya fío el paciente y ahora soy más bien psicólogo, los años pasan, la factura tronco como no, la llama de los mil bajones no se consumió, cada uno de nosotros tiene mierda así, no me digas que es mentira porque no es así, los problemas que no buscas vienen a por ti, la fortuna es caprichosa y la locura free, no vi tu cara en aquel pozo pero yo que sé, seguramente estás en otro en el que me caeré, no son errores, son lecciones las que me llevé, contracorriente, reme siempre pero tuve fe. Los daños como los años no te perdonan, no, ven años llenos de daños y de traiciones, bro, admítelo ya, aquí nadie se vibra, lo ves, ya un rego, yeah, porque no solo te hablo de mí, hablo de mil bajones cada ser. Y que sabré yo lo que has pasado tú, lo que ha pasado tu familia, amigos o tu crew, lo que te queda de paciencia está en el ataúd, los golpes duelen igualmente aquí con y sin luz, la tristeza vive a oscuras y la depresión es una sombra camuflada bajo tu colchón, hay mucha gente que padece desmotivación y ya no tienen esas ganas nuevas de ilusión, comprendemos lo que podemos pero no vemos lo que tenemos y no lo perdemos, nunca hacemos lo que debemos pero queremos estar a flote y manejar los remos, lágrimas de sangre, ropa en el alambre, mierda es una muerte de otro niño por el hambre, ya no existe plan B, ahora ya es tarde, tus sueños arden, trata de salvarte, los daños como los años no te perdonan, no, tendrá años llenos de engaños y de traiciones, bro admíntelo ya, aquí nadie se diga a lograr tan fuego porque no solo te hablo de mí, hablo de mil bajones cada ser, Los daños, los daños, no te perdonan, no Los daños, llenos de daños y de traiciones, no A ti te lo llamo y nadie se libra, lo ves tan ciego, yeah Porque no solo te hablo de mí, hablo de mí bajo el escado hacer